Volvemos a la pausa y bueno, nos vamos a meter de lleno lo que fue el festejo que la gente, bueno, arrancamos con la gente pero después se fue yendo la gente pero igual acompañó, acompañó la gente Muchos hinchas de Wanders enojados también, muchos jugadores también algunos pequeños incidentes que también, pero vale destacar también pero bueno, vamos a meternos a los festejos que tuvo haciendo Peñarola ayer en la Vuelta Olímpica en su propio estadio, en su propia cancha Señoras y señores, nos metemos ya a la cancha porque acaba de ganar señores el club atlético Peñarola, señores, es el campeón de la copa y ya nos vamos a meter vamos a apurar la cámara y nos vamos a meter allá adentro para hacer alguna pregunta vamos a arrancar con la gente de Wanders, a ver si podemos agarrar alguna entrevista por acá vamos a ver, vamos a ver, un partido difícil no, no, no voy a hablar no lo quisieron dar, la gente de Wanders Chino, un partido difícil Rodrigo, sin duda, pero la victoria si, la verdad que si, un partido difícil, sabemos que iba a ser difícil pero pudimos, desde el primer minuto hasta el último, ganarlo saliste lesionado no, no, bueno, en tranque nomás, flojo bueno, ¿a qué le dedicamos a la victoria y la copa? y a toda la familia y al DT al DT ¿Sebastián? y Grigoye, sí nos metemos con Sebastián vamos a ir a con Sebastián Anthony felicitaciones por la victoria bueno, muchísimas gracias bueno, ¿a qué le dedicamos al triunfo? y a toda la familia, a todos la verdad, lo tenemos merecido bueno, un arbitraje cuestionado sí, sí, está bravo la cosa, está bravo no, vergüenza, pero está vamos arriba, nosotros bueno, felicitaciones bueno, muchísimas gracias nosotros seguimos porque hay mini incidentes mini incidentes, pero ganamos Diego, Diego, Diego ¿qué pasó? felicitaciones por la victoria bueno, ¿a quién le dedicamos al triunfo? bueno, a todos los padres de familia que siempre nos están apoyando acá y que siempre nos dan para adelante que vienen a todos los partidos y principalmente a el DT y a todo el cuerpo técnico que nos ayudan en las prácticas a mejorar todos los días el arbitraje es dudoso, ¿no? y bueno, siempre es así estamos en un fútbol que es complicado un fútbol que siempre quieras o no, te es un fútbol picado acá en Castillo, como siempre pero está dentro de todo todo bien contentazo por salir campeones bueno, ahora el festejo, ¿cómo termina? bueno, ahora probablemente unas pizas de rochita y la clásica de siempre bueno, muchas gracias gracias, que pase bien nosotros nos seguimos seguimos meternos para acá a ver, a ver, Mauro bueno, felicitaciones, felicitaciones muchas gracias bueno, ¿a qué le digamos la victoria en esta tarde? bueno, a todos los que colaboraron para que se hiciera esto posible bueno, un arbitraje dudoso sin duda, ¿no? siempre fue siempre dudoso pero bueno, nosotros nos dimos buena al arbitraje e intentamos ganar el partido bueno, muchas gracias y nosotros nos metemos vamos a meternos vamos a meternos al festejo vamos a meternos al festejo vamos a correr vamos a correr vamos a agarrarlos vamos a dar la vuelta olímpica con ellos sin duda, ¿no? Lucas Lucas está en la cámara ahí, está nervioso vamos a ver en aquel sector así lo podemos agarrar arrancamos señoras y señores Peñarol está dando la vuelta olímpica señoras y señores vamos a ver si podemos agarrar alguna festejo sin dudas vamos a correr vamos a correr con ellos porque a ver si podemos sacar alguna nota o algo vamos arriba vamos arriba del mal ya Matías, Matías ven, ven bueno alegría 100% 100% alegría nos merecíamos este campeonato porque luchamos siempre vamos a ver la gente de Peñarol festeja la gente de Wanderers se va con una angustia con un gusto agrio vamos a decir en este enfrentamiento pero bueno nosotros seguimos vamos a ver ahora cuando se cal el festejo un poco entrar al vestuario y charlar un poquito más con los jugadores nosotros continuamos con las cámaras de encuentro deportivo porque captamos todo continuamos continuamos vamos a ver si podemos agarrar alguna nota vamos a meternos por acá Lucas hay mucha gente en las tribunas la gente de Wanderers se retira rápidamente rápidamente Germán bueno felicitaciones por la victoria muchas gracias bueno un partido duro también y un arbitraje dudoso espantoso espantoso la verdad que cosa para los dos lados cosa que tuvieron más cobrada para nosotros más cobrada para Wanderers pero demás en algunas cosas ¿a quién le dedicamos a la victoria? a toda la familia a la novia a los parientes todo bueno y ahora ¿y ahora cómo sigue el festejo? y ahora calculo que irán tirarse allá y calculo que harán caravana o alguna cosa me comentaron de las pisas de Rochito también ah sí si ganamos vamos para Rochita comer pizza todo no te quitamos más tiempo así disfrutando con los amigos felicitaciones nosotros vamos a meternos con Sebastián ahora que está haciendo una entrevista para Universo nosotros continuamos preguntarte yo qué sé son tú lo ves salir campeones todos los días en la práctica se lo merecen bueno ¿a quién le dedicamos el triunfo entonces en esta tarde? principalmente a los propios jugadores que son los que se lo merecen y después yo qué sé a la gente que siempre está conmigo llámese mi familia mis amigos todos los gente que está siempre conmigo bueno los jugadores comentaban un arbitraje dudoso no 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 esas cosas yo qué sé se equivocan para todos los árbitros digo se equivocan en Montevideo se equivocan en los mundiales no se van a equivocar acá también hay un fútbol amateur ese tipo de suplicacia no 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 las gurises lo dicen porque son gurises pero de mi parte no nada que ver creo totalmente en la honestidad de los jueces a veces llegar a veces se pierde hoy nos tocó ganar estamos contentos bueno ¿cómo contenimos el festejo? y bueno vamos a ver digo ahora vamos a mirar el clásico tratar de mirar el clásico tranquilo y después bueno quizá vamos a ir a los rochitas como siempre hacemos ganemos perdemos vamos es algo que tenemos hace años del grupo de la institución los domingos después de los partidos y bueno capaz que sea así pero mesurado porque esto todavía no ha terminado falta de clausura Wander es un buen cuadro nacional también así que vamos logramos el primer objetivo vamos por más bueno en el fondo se escucha dale campeón dale campeón alegría 100% sin dudas sin duda digo estos gurises además como le decía Ángel antes ya están acostumbrados ya son campeones saben lo que es ser campeón fue lo que hablamos dentro del vestuario salgan a confirmar lo que son los campeones y así lo tomaron lo tocan con responsabilidad ellos dejan de hacer tareas que todo adolescente hace por esto porque estamos todos en la misma todos para la misma y eso es lo más lindo Seba el equipo continúa igual en el clausura porque has conformado un buen equipo sigue no el mismo equipo repite si ahora vamos a ver con Martín que ahora final hubo algunas caramuzas con el juez quizá lo pierdan un par de partidos pero si digo la idea este es el cuadro Peñarol digo y si no van a ser los gurises de su 15 que están en la selección y van a seguir con nosotros es así digo de la su 15 de su 18 y de la su 18 primero la roja a Matías que te pareció y es como yo le decía digo yo no puedo juzgar como ya te dije pero en tono de broma a él le digo sos el único jugador que te corren por simular dos veces no sé no es una crítica del juez sino quizá una crítica de él sabía la falta bien cobrada porque lo tenían entre tres jugadores bohemia preciso el ente y estaba lejos la verdad que no no sé gracias a mi parte bueno muchas gracias a ustedes y bueno siempre no y los felicito que siempre estén acompañando estando llueva o no siempre están y bueno los felicito por el trabajo ustedes también bueno seba muchas gracias de parte de encuentro deportivo y bueno se vienen reforzos para Peñarol ¿le habían comentado eso? ¿es cierto? no no ¿para qué? no no las juveniles van a seguir siendo las gurises que están y en primera vamos a jugar con la con la con la gente que tenemos de Peñarol digo van a reforzar lo de su 18 nada más la institución pretende que sean jugadores del pueblo de la institución que jueguen este año y bueno nosotros lo aceptamos y queremos queremos eso bueno muchísimas gracias no te quitamos más tiempo a seguir festejando en el vestuario muchas gracias a ustedes y que pasen bien nosotros vamos a continuar vamos a acercarnos un poquito más al vestuario a ver si podemos captar algunas imágenes más bueno continuamos con la gente Peñarol se lleva el triunfo en este domingo caluroso bueno felicitaciones Martín Sequeira por el partido de hoy y la victoria bueno muchas gracias si la verdad que nos merecimos porque de primero hasta el último minuto estuvimos metiendo dando todo y ta y pudimos ganar y nos llevamos el triunfo bueno que te parece la expulsión de Matías con la roja y bueno a mi también me corrieron y ta yo yo pa mi un buen payaso y ta pa mi eso y ta el piba ahí y ta bueno a que le dedicamos la victoria y a toda mi familia a mi novia y a mis padres y a todos mis compañeros como sigue el festejo ahora los rochitas me han comentado por ahí si creo que si vamos a seguir festejando por algún lado vamos a ir ahí bueno muchas gracias Martín no te quitamos más tiempo a seguir festejando nosotros vamos a meternos en el vestuario a ver si podemos seguir captando imágenes y una mini entrevista a ver con los jugadores continuando ya como cerrando la transmisión exclusiva de encuentro deportivo acá en la cancha de Peñarol triunfo victoria alegría 100% para el mancha y en esta oportunidad estamos con Matías Ponte que viene de Chuy por el triunfo Matías muchas gracias bueno a quien le dedicamos el triunfo a mi familia a mi novia y a todos mis compañeros bueno roja no no terminaste de cumplir el partido no y bueno hice una jugada dos jugadas fueron y me pensaron entre tres y está y dijo que simulé y para mi en mi opinión no simulé para todo el público toda la hinchada no simulé pero bueno está el árbitro entendió eso y está no hay que reclamar nada la mayoría de tus compañeros compartían la opinión de que estaba un arbitraje dudoso si si el arbitraje no fue malo tampoco fue de los mejores pero está son cosas que se dan bueno ahora como sigue el festejo y ahora no sé lo que va a pasar no sé si nos vamos a juntar ahora a comer o algo de eso pero vamos a festejar mirando el clásico también y está es importante si si no te quitamos más tiempo seguir disfrutando bueno felicitaciones nuevamente muchas gracias nosotros continuamos a ver si podemos entrar al vestuario en este momento hacemos captar algunas imágenes más estamos con Diego Sosa integrante jugador de Peñarol del plantel sub 18 bueno campeón felicitaciones Diego gracias estamos muy contentos por el resultado creo que Wander lo cantó antes el resultado y eso no se debe hacer los partidos se tienen que jugar como lo jugamos y los comimos los pasamos por arriba tus jugadores tus compañeros compartían la idea de un arbitraje dudoso si no no se puede con los árbitros de Castillo la verdad se tiene que traer el árbitro de otro lado porque si no así siempre se va a picar y siempre va a terminar el lío de los partidos bueno a quien le dedicamos la victoria y nada a toda la gente que nos vino a votar y muy felices con el grupo bueno y ahora seguir festejando me habían comentado la idea que iban a ir a las típicas pisas de los rochitas por ejemplo si hoy vamos a los rochitas después del clásico y bueno ahora se van a juntar con todos los ahí con todo el equipo mirar el clásico no, no, no cada uno para su casa y después después nos juntamos los rochitas un mini descanso dale, dale bueno ahí quitamos más tiempo Diego felicitaciones dale, gracias continuamos el Estadio Peñarol y nuestras vamos a la cantina y bueno estamos con la Verónica que es la Presidenta de Peñarol vamos a ver si nos da una nota es casi imposible en la Cancha Nacional hacemos un pasado y en la Cancha Nacional se negó a las cámaras así que vamos a ingresar ahora bueno, permiso estamos con la Presidenta de Peñarol Verónica bueno, bienvenida a Encuentro Deportivo muchas gracias bueno, felicitaciones Victoria sí, por suerte se lo merecían los chiquilines bueno los jugadores habían comentado un arbitraje dudoso bueno yo la verdad que en eso no voy a opinar yo creo que los árbitros están preparados para esa tarea la verdad que yo en eso no me puedo pronunciar bueno los jugadores contentísimos y ahora a festejar ¿cómo sigue el festejo? y bien ellos se reúnen siempre a la noche ya estuvieron festejando por acá y bueno ya seguí trabajando ¿no? porque esto no termina un equipo muy unido sin dudas sí, sí por suerte entre ellos se los ven muy bien bueno muchas gracias Verónica no te quitamos más tiempo no hay problema los órdenes vergonzosa ¿no? no, no no nosotros continuamos y de esta manera amigos hacemos culminado lo que es la transmisión de Encuentro Deportivo a través de Cancha de Peñarol con la victoria del Mancha tres tantos contra uno sobre el grupo el equipo de Wonders la gente de Peñarol sigue festejando hasta la noche como habíamos comentado lo aparte de los jugadores y nosotros por acá cerramos lo que es esta transmisión nos encontramos en otra cancha continuamos en estudios bueno, felicitaciones entonces al Club Atlético Peñarol por la victoria y la apertura sin duda y a todos los que me dieron las notas también sin duda y de esta manera culminamos lo que es esta nueva edición de Encuentro Deportivo lo recordamos nuestras vías de comunicaciones whatsapp 093485896 también el facebook de Encuentro Deportivo y youtube que estamos empezando a subir todos los videos cabe destacar que a través de nuestra página oficial de Encuentro Deportivo allí en face estamos empezando a hacer transmisiones en vivo de lo que es los partidos y todas las actividades deportivas aquí en el este del país el placer enorme lo vamos a encontrar el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal con más deportes exactamente gastron pasen lo lindo chau chau